¿Qué pasa con el niño en Guayaquil? En el marco de este escenario, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lideró la mesa técnica del Comité de Operaciones de Emergencias, encargada de afrontar el temporal del niño en la ciudad de Guayaquil. Entre otras conclusiones, se explicó allí que el fenómeno aún no se presenta, pero que a este año se acerca el 40% de la ciudad sufrió inundaciones, sobre todo en el mes de marzo, por lo que es necesario trabajar desde ya en la prevención. Debemos recordar que Guayaquil, en el cuarto lugar de una lista negra de las ciudades más vulnerables del mundo en temas de inundaciones desde hace seis años, y que ni siquiera esa voz de alerta de la investigación de Future Flux ha publicado en Natural Climate Change ha logrado amortiguar el impacto de los inviernos los últimos años. Esto, aunque el Banco Mundial aconsejó a los territorios implicados tomar acciones inmediatas. Ya en 2020 hubo alerta naranja en Guayas junto con otras zonas costeras. Ese año las lluvias dejaron un saldo general de 20 muertos, 18 ríos desbordados, cerca de medio millar de damnificados, decenas de viviendas destruidas y miles de hectáreas perdidas de cultivo. De acuerdo con la gestión de riesgos, desde el 1 de enero del 2023 hasta la fecha, 191 cantones se han visto afectados por 2.084 eventos peligrosos causados por época de lluvia.